Termino y termino con enemigos vivo yo Bien fino esto es mío, abajo siempre están ellos Termino y termino con enemigos vivo yo Bien fino esto es mío, abajo siempre están ellos Y te digo esto es mío, al final termino con lo que digo Hubiese sido duro y frío pendiente a lo que vivo Si es mío, sumando más no paro Y yo te digo esto es mío, abajo siempre están ellos Termino y termino con enemigos vivo yo Bien fino esto es mío, abajo siempre están ellos Termino y termino con enemigos vivo yo Bien fino esto es mío, abajo siempre están ellos I'm finishing on the enemies Got them both begging on their knees I'm going straight to the top And your girls just give me time And I'm doing it with my bros We don't need no unloyal house We making it straight to the top Like a wrecking Look at my drip No fussing Look at my shit No copping Look at my hip Look at the way I whip Look at the way I dip Look at the way I sip Lean All these perkies in my system like me And the devil with me making my soul Scream I'm finishing on the enemies Got them both begging on their knees I'm going straight to the top And I'm doing it with my bros We don't need no unloyal house Coach 首先 I'm going straight to the top Every story Do poisoned Lo описании Loved Loved